La Máquina de Pensar Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Obviamente arrancamos un poco retrasados, pero por suerte hay Máquina de Pensar. Yo pensé que no iba a haber programa por la interpelación al Ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Realmente pensé que eso iba a ir para largo. Así que arranca rápidamente La Máquina de Pensar en una semana, amigos, que hemos titulado Simplemente Rayomón. Decir Rayomón no es decir nada simple, ¿no? Porque realmente Rayomón es una obra compleja. ¿Recuerdan ustedes la película de Kira Kurosawa basada en los cuentos Rayomón y en el bosque de Akutagawa? Bueno, hay una ópera uruguaya que se estrenó ayer, dirigida por Sandra Macera. Hablaremos con Sandra Macera, es la libretista y la directora escénica de Rayomón. Una ópera que va el 28 y 29 en el Auditorio del Sodre. 28 y 29 de julio, a las 20 horas. Después hablaremos con Sandra. Ahora, amigos, le doy ya la bienvenida a la poeta Laura Martínez Coronel. ¿Estás ahí, Laura? Sí. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo te va? Bien, nos queda poco tiempo, nos quedan unos 10 minutos, pero son suficientes para hablar de Archipiélago de Nadie y de la presentación que vas a hacer, esa charla interactiva que vas a hacer en San José, en torno a este libro. Sí, el jueves 30, bueno, como que apuesto a una... las charlas siempre tienen que ser interactivas, a mi criterio, porque no me gusta ese comportamiento duro y distante. Pero, aparte, se va a montar una instalación que no es una modalidad tan común por estos lados. O sea, donde yo vivía, en las fronteras, son bastante más comunes. ¿Instalaciones llamadas con pintura y poesía? Son pinturas con textos, que en general se abren a debate con algún tema central. Perfecto. Y, bueno, además de eso, bueno, voy a hacer la presentación del libro, que es una puerta abierta, en general, al diálogo, un libro para mí. Y, bueno, que tocan una cantidad de cosas ahí, dentro de la poesía que yo hago, que es un poco inclasificable, porque es un verso largo ahí que, no sé, bueno, supongo que es poesía, porque si tiene metáforas, símbolos y todo eso, supongo que debe ser. Bueno, supongo que sí. No, no, claro que sí, sos una poeta, Laura Martínez Coronel. A mí me interesaba hablar un poco de... ¿Vos lo confirmás? Sí, no, yo no, yo no confirmo, ¿qué soy yo para confirmar? Simplemente soy un lector, y digo, lo que te confirman son los lectores, y sobre todo hasta los lectores mexicanos, porque están editando en México. Yo lo que quería decir, simplemente, para los amigos de San José que nos están escuchando, es que el jueves van a poder conversar con Laura Martínez Coronel, van a poder ver esa instalación, o esas pinturas de Frizo Rivas, en el Espacio Cultural, que está en 18 de julio y 33, a la hora 19, ¿no? Este jueves, ¿está? Sí. Eso es así. Bueno, sí. Sí, no, y también va a cantar Clarisa Prince, que es una artista polifacética, que en general, viste, que es pintora, también músico, y no sé, bueno, ella va a cantar canciones propias de su autoría. Clarisa Prince. Medio redundante. Perfecto, Clarisa Prince va a cantar canciones. Bueno, todo esto para presentar tu noveno libro, digamos, de alguna forma es para presentarlo y para generar un hecho cultural ahí en San José, lo cual me parece notable. Vos sos melense, sos de Melo, pero también en esta ocasión lo vas a presentar ahí. Esto ya se presentó, creo, en Montevideo, ¿no? Este libro, ¿no? Se presentó en Melo primero, después en Montevideo, después en Santa Lucía. Yo en realidad ahora estoy viviendo en un distrito de San José, o sea, en una pequeña villa, en una atolona acá que pertenece a San José. Claro, estás en San José. Y bueno, de ahí un poco también sale el título del libro, ¿no? Porque, al supiera algo de nadie, tiene bastante que ver también con la zona, porque yo no conocía, nadie creo que conoce todos los lugares del Uruguay. No, no, claro. Que yo considero que es el país de las muchas islas, como deben de ser todos los países del mundo, todos los lugares del mundo. Porque, en general, viste que la gente no sabe lo que... En un solo país, me acuerdo que se habló de eso, cuando aquel proyecto, que la gente en Cerro Largo no sabe lo que hacen en Rocha, en Montevideo, en el set. Eso es así, sí, sí, sí. Y dentro del mismo departamento no se suele saber. Y acá, por ejemplo, yo descubrí una realidad, un pueblo bastante especial, donde aún pasan los trenes, bastante parecido a Pueblo Páramo, de Rulco. Y, sí, sí. Comala, Comala es el pueblo de Pedro Páramo. Bueno, pero es lo más parecido a Pueblo Páramo que yo he conocido. Y, sinceramente, el chipiélago de nadie también tiene que ver un poco con la colonia, y que pare que me queda cerca de acá. Y un día, una imagen X de las personas caminando en un follaje espeso ahí, perdidos ahí, también me dio un poco el pie de que también eran islas ellos. Y que, además, todos nosotros somos, porque, en definitiva, yo tengo una... Todos vimos un poco de la apariencia, de lo que nos parece que son... Pero somos islas, porque nadie conoce a nadie, en definitiva. Y me voy a basar un poco en la charla, en el cuento aquel de Saramago, la isla desconocida. Que, además de hacer su crítica a la burocracia, es muy interesante. También tiene... Todas las islas son desconocidas, hasta que las conocemos. Porque, a veces, cuando venimos de algún lugar, sufrimos dentro del Uruguay, el... Bueno, eso que se llama el síndrome de Ulises, porque, viste, que venís de otro lugar y resulta que el caso es completamente desconocido. Claro. Pero, a veces, la gente no sabe que cuando va a Cerro Largo, va a Miló, también la gente de Montevideo es completamente desconocida, a veces, o sea. O sea, hablando usted de Montevideo, porque es la capital del país, no porque, en definitiva... O sea, que no es real que todo el mundo conozca a todo el mundo. Uno tiene que ir caminando, y bueno, y abriendo, buscando los caminos, y tratando de relacionarnos... ¿Vos, dónde es que vivís? Ahí en... Ahora estoy viviendo en un lugar que se llama Villa Ituzengo. Villa Ituzengo. Que, en realidad, es más cercano a Santa Lucía, pero pertenece a San José. Ah, pertenece a San José. Es una especie de pueblo dormitorio donde vos, en general, te quedas cerca a todo, pero estás en un lugar aislado. Entonces, es bastante, más allá de todo, es eso mismo. Estás como cerca de Montevideo, cerca de Santa Lucía, cerca de San José, pero es un lugar como si vivieras en campaña. No hay una farmacia donde yo vivo. ¿No es en Rincón de la Bolsa, no? No, bueno, podrías llamarse Rincón de la Bolsa, sí, sí. O Ciudad del Plata se llamaba, ¿no? No, no, no. Ciudad del Plata ya es un poquito más, este... Perfecto. Sí, también pertenece a San José. No, acá realmente es un lugar bastante particular. Te digo que no hay una farmacia, por ejemplo. Laura, mencionás, me llama la atención que, porque Archipiélago de Nadie, bueno, es una metáfora que se repite, digamos, un par de veces en tu poemario, un poemario largo, editado ahí en México, para que se hagan una idea. No suele ser tan largo los poemarios aquí en Uruguay, son 183 páginas, son muchas páginas, 183 para un poemario. Te diría que incluso es una novela larga. Y en el caso de Archipiélago de Nadie, en algún momento vi que te servía esa figura, el Archipiélago de Nadie es para hablar de la muerte, en otro momento Archipiélago de Nadie era para hablar del cuerpo, y ahora me estás hablando también de las islas, ¿no? De que el Archipiélago de Nadie es una figura como que va mutando. Sí, no, aparte realmente fue así porque inicialmente fue el título de un poema solo, o sea, y que llegó acá a San José, y bueno, después terminó siendo también una imagen, porque viste que yo trabajo, no porque me lo proponga, porque no es real, pero trabajo con una captación de imágenes interiores, como quien saca fotografía, pero en definitiva después los traduzco en palabras, pero es una cuestión bastante que me salva a mí, y además, en definitiva yo creo que logré lo que quería, que era llegar a decir de esa manera. Al principio viste que uno va escribiendo y también se va tratando de encontrar, y yo creo que de alguna manera encontré la manera, o sea, encontré la forma de decir o de decirme, porque es un libro que me dicen, y no es un sueño ni nada por el estilo, son vivencias. En algún momento hablás, por ejemplo, del relámpago, y me recordé de aquel libro tuyo, La piel de un relámpago, pero te referís a vos misma, o la voz lírica se va refiriendo a que va esta sotra, que va cambiando y va cambiando, y digamos termina en este archipiélago de nadie. Y va cambiando siempre, vos sabés que yo creo que va cambiando, porque ni uno se da cuenta cómo se encuentra, porque yo por ejemplo estoy apuesto, el próximo libro apuesto a sacar, una cantidad de notas recopiladas, que son un trabajo que hago ahora. En cara y en caneta. Sí, entonces recopilar eso, que también son situaciones concretas que las convierten en historias, pero no tienen nada de, por ejemplo, un accidente X y lo que va, no sé, suponete lo que va sintiendo alguien que va muriendo, pero en definitiva no es nada que no suceda. Y en esas crónicas que haces para caras y caretas, que podrían ser crónicas subjetivas, ¿vos creés también que estás buscando la poesía? No, yo sinceramente te lo digo con total honestidad, yo creo que la poesía me encontró a mí. Una vez, no, pero una vez yo viendo una película, me acuerdo que dijeron algo que era muy real, la poesía no tenía cara, pero ella me nombraba, algo así. Yo creo que me encontró alguna vez, muy chica, y bueno, después fui haciendo los caminos, ¿no? Como que no, no es un trabajo muy de, yo no trabajo de una forma muy artesanal, realmente. Yo me siento y digo, yo voy a escribir, y sé que voy a escribir. Esta es una cuestión, tengo alguna imagen y con eso ya está. Y de ahí aquello sale así, fácilmente, ¿no? Sin mucho trabajo. Y después que lo logro me leo y digo, qué suerte, qué suerte, lo logré porque me encontré, porque exactamente eso es lo que yo quería decir. Y es como un descubrimiento bárbaro. Y la suerte esa que pude editar en México, que yo van dos libros que edito, viste, que tuve una gran suerte, porque es muy difícil, vos sabés cómo es el mercado de historia en la canina de Uruguay. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy complicado. Sí, es muy complicado. Y la verdad que sinceramente yo logré editar sin tener que pagar. Sí, sí, sí. Y eso es bastante, lo único que pago son los envíos que el correo... No, pero eso es obvio, porque esos son los libros que te mandan. Pero en realidad, aparte estamos hablando de una editorial, que bueno, yo conozco solamente tus libros, estamos hablando de libros que son muy hermosos, austeros, muy sobrios y muy elegantes, ¿no? O sea, están jugados elegantes. Sí, es una editorial que a mí me gusta, como trabajan, o sea, me parece muy serio el trabajo también. Sí, 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 sí. Y yo considero que también tuve un poco de suerte, porque un día me llamaron para que mandara un trabajo y está, y ahora es el segundo libro que he edito ahí. Es sorprendente. Y bueno, es una gran pegada, porque además tengo... no me conocen, ¿no? Pero tengo buena distribución afuera, en las ferias Guadalajara, en las minerías, aunque no me conozcan, pero no importa, porque yo voy en las palabras, voy en lo que escribo. Muy bien. Laura Martínez Coronel, está hecha la invitación, la vamos a reiterar, este jueves 30 de julio, ahí en San José, para los amigos que están en San José y alrededores, están invitados, va a estar la poeta, junto a Laura Martínez Coronel, junto al pintor Frédicio Rivas, y junto a esta cantante, Clarisa Prince, van a estar a las 19 horas, en el Espacio Cultural, que está en 18 de julio y 33, no se lo pierdan, es una forma de estar con la poesía, y aparte con generar un evento cultural, porque también se generan con la gente que va, no solamente con los que van a hablar. Laura, te mando un abrazo y gracias por estar acá, en La Máquina de Pensar. Vale, muchas gracias, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la bienvenida a la directora de teatro, a la actriz, a la dramaturga, Sandra Macera. ¿Cómo andás, Sandra? Muy bien, por suerte, contenta. Supongo que sí, estará contenta, está agotada, bueno, todos los nervios, porque ayer, el domingo 26 de julio, se estrenó Rayomón, una ópera uruguaya de León Viriotti, ¿no? De León Viriotti, exactamente, sí, su primera ópera. Su primera ópera, pero libretada por voz. Sí, el texto que cantan los cantantes, en realidad está inspirado en dos cuentos de Ryunosuke Akutagawa, y hay mucho del texto de él, yo traté de respetar justamente... Claro, todo lo que podía de las descripciones, incluso algunos momentos, algunos climas que él plantea en esos cuentos, tanto en Rayomón como en El Bosque. Es una simbiosis de los dos cuentos. Y yo agregué los diálogos y momentos en que hay acción, que era necesario, digamos, plantear cómo se sentían los personajes, cómo se encuentran. Bueno, o sea que, en realidad, es de Ryunosuke y yo... Akutagawa, muy bien. Y bueno, ¿qué pasa también con Kurosawa? Porque Kurosawa hizo la película Rayomón, que todos conocemos, y que de hecho precipitó la idea en Viriotti, lo dijo en la previa, que es una idea que desde el año 1950, parece increíble decirlo, 65 años, estuvo rondando la idea para él. Él la quiso hacer al principio, y dijo, menos mal que no la hice al principio, porque no tenía los elementos musicales, no tenía el desarrollo, la madurez artística, y ahora sí, digamos, con todo este camino para encarar una ópera. Sí, él quedó impactado cuando era joven, tenía 23 años, cuando vio la película de Akira Kurosawa. Y claro, yo tomé de la película esa idea de fundir los dos cuentos. En realidad, hay un personaje menos en la versión mía, porque en el portal, en la película, son tres personajes, y yo integro a dos, un sirviente y un leñador. ¿Había un monje budista también? ¿No había? Claro, había un monje en la película. En el portal. En el portal, exactamente. Y bueno, se reúnen bajo las lluvias, se están contando cosas, y uno cuenta lo que vio, cómo el leñador cuenta que encontró un cadáver, y qué pasó con todo eso, en la jornada donde estuvieron declarando ante los jueces, qué dijo cada uno, o sea, que era muy asombroso lo que vivió, y le está contando a este hombre, abajo de la lluvia, como quien cuenta una historia para pasar el tiempo. Claro. Y bueno, yo tomé esa estructura de la película, pero en realidad, tanto en el texto mío como en la puesta en escena, fui más ambigua con respecto a, digamos, la resolución del crimen. Porque según mi modo de ver, en la película que volví a ver, justamente para trabajar en esto, y después de escribir el guión, para hacer la puesta en escena, volví a observarla, las versiones, según mi punto de vista, no son, no tienen el mismo peso. Ajá, no las puso equilibradas. A mí me parece que no. Como que quiso decir que en la película dicen una cosa te convence, después van diciendo otra te convence, y como que la última es la más parecida a la verdad. A mí me parece que la que está más flechada hacia la culpa, en la película, es culpar al bandido. Ajá. Sí, porque hay, digamos, visualizaciones en la película, hay escenas que muestran y otras que no muestran. Ah, correcto. En una versión se muestra... Y en otra solo se cuenta. ...el asesinato y en otra no se muestra. Solo se cuenta. Entonces está, para mi gusto, está desbalanceado. Por ahí. Pero bueno, son opiniones. Sí, no, no, está muy bien. De todas formas, todo esto, ese mix que hizo en su momento Kurosawa hace 65 años, digo, tiene sus evoluciones. Aparte yo la veía, la ópera, y una de las cosas que me pensé lo primero es, es una historia tan japonesa, pero a la vez la ópera como nosotros la conocemos, debe ser de las cosas más occidentales que tenemos, ¿no? O sea, occidente, debe ser de la... No se me ocurre... Pocas expresiones más occidentales, ¿no? Porque obviamente hay una ópera china, esto, pero esto es una ópera uruguaya, ¿no? Sí, totalmente. Esto es una ópera occidental. 100% producción nacional. Sí, 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 sí. Sí, es raro, es muy curioso. Porque, claro, hubo que, primero desde el libreto, hubo que tratar de meterse en el clima conciso y contundente de Rionosuke a Kutagawa, de ir a las fuentes, precisamente. Habiendo leído su novela Capa, también, que es tan irónica, la única novela que escribió Rionosuke a Kutagawa, ¿no? Bueno, y los cuentos que vos trabajaste en Hotel Blanco, ¿no? Bueno, justamente, después de... Fue todo un proceso interesante, porque después de escribir el libreto para León, que lo terminé en el 2011, no. Yo pensé que primero habías hecho Hotel Blanco, y después, digo, capaz que lo hizo como preparación, que se metió en Cuento de Kutagawa, y después se lanzó a lo más grande. No, no. ¿Verdad? Fue al revés, porque el proceso fue así. En 2009 me convocó León para escribir el libreto, le dije que sí inmediatamente. Empecé a escribirlo durante el 2010, bueno, quedó terminado a principios de 2011, y él inmediatamente después, que estuvo ya el libreto preparado y que me aceptó la tercera versión, porque además compartimos, me hizo observaciones muy interesantes, bueno, llegamos a un acuerdo en la versión sobre la que él iba a empezar a componer la música, porque él tenía que tener todo listo. Claro, todo terminado, para recién empezar él, sobre mi libreto, la música. Entonces, bueno, estuvo trabajando todo el 2011, parte del 2012, y a mediados del 12 es que la terminó. Me sorprende, porque yo pensaba que hizo la música, y después tuvieron que adaptar la letra a la música. No, fue al revés, al revés, sí. Sorprendente. Y o sea que hace tres años que la terminó, todo un periplo para lograr llevar la escena. Y bueno, me empecé a entusiasmar, además, yo la empecé a trabajar con alumnos míos de teatro, a ver cómo funcionaba en escena, ya desde el año 10, empecé con varias generaciones de alumnos. La ópera que habías hecho vos. El libreto. El libreto, claro, el libreto así, digamos, sin cantar. En teatro, ¿no? Como haciendo teatro, bueno. Y me empezó a interesar cada vez más. Y resultó que a fines del 2012 fue como un despertar así, muy extraño, de la imaginación. Porque me acuerdo que era fin de año, el 31 de diciembre, y me puse a leer un cuento de Ryo Nosuki Akutagawa que se llama Los engranajes. Que era terrible, terrible, depresivo, veía todo el mundo mal. A cada paso decía, por ejemplo, esa silla negra, me mira desde su sórdido asiento. O sea, nada le venía bien. Era una cosa atroz. Y después me enteré que, claro, se había suicidado tres o cuatro meses después de escribir ese cuento. Empecé a investigar y resultó que era bastante autobiográfico. Y ahí se me ocurrió, digo, yo voy a hacer una obra de teatro en la que está el autor Akutagawa como personaje principal, como fantasma, que ve a todos los personajes de sus cuentos. Bueno, y escribió Hotel Blanco, que la llamé así porque estaba en un hotel abandonado, lleno de ceniza blanca, donde habitaba ese único fantasma. Y porque siempre se había suicidado en un hotel, ¿no? Y parece que sí. Ahora, no es seguro, porque en su nota de suicidio dice... Merecería haberse suicidado. Merecería. De alguna manera, por el mito que se llama, ¿no? Claro, claro, por la ficción. En su nota de suicidio, exactamente, dice que había elegido su propia casa. Pero en esos días estaba escribiendo en hoteles y no se sabe exactamente. Yo no he encontrado el dato exacto de sí. Pero me gustó ponerlo en un hotel, ¿no? Porque él iba mucho a hoteles a escribir y en los engranajes el autor, que además está escrito en primera persona, está en una habitación muy solitaria de un hotel, ¿no? Y ahí en Hotel Blanco ya aparece el cuento en el bosque, que aparecen estas protagonistas de este crimen que no se sabe exactamente qué pasó. Claro, porque en Hotel Blanco están varios de los cuentos. Sí, sí, sí. Está El biombo del infierno y, bueno, En el bosque, y este Rayomón. Y Hotel Blanco culminaba con el cuento en el bosque, con liste de la ópera, justamente, ¿no? Ahora, yo cuando veía la ópera de ayer, Rayomón, pensé, por eso digo, que habías hecho Hotel Blanco para preparar, ¿en qué sentido? Porque en Hotel Blanco una de las cosas que llamaba la atención es que los personajes, obviamente son todos japoneses, son personajes de la edad media japonesa, se mueven muy lentamente o muy brevemente, más bien en espacios breves, ¿no? Y entonces ayer en Rayomón, digamos, lo que se puede ver, porque digo, son tres días, tengo que decir que son tres días, esta ópera va a estar el 26, bueno, ya estuvo el 26, el 28 y el 29, y como que es muy similar el procedimiento. Es similar y nos sirvió mucho a Fabricio Galvarini, que es mi codirector, tanto en Hotel Blanco, el codirector de escena, como en la ópera, ese tipo de investigación acerca de los movimientos estilizados de samuráis, en el caso de los hombres, y de la princesa y la tejedora, en el caso de las mujeres, que son movimientos breves, lentos, y a veces muy rápidos, muy abruptos, y que nos interesa porque nos saca del devenir cotidiano, del tiempo común con que discurrimos en la vida todos los días, y fue un desafío interesantísimo para los cantantes, que nunca habían visto algo así, que nunca habían trabajado su cuerpo de esa manera, incluso a los actores de Teatro del Umbral del año pasado también, fue muy raro, porque yo no es que trabaje este tipo de impronta física en todas mis obras. Ahora, ¿eso por qué lo trabajaste así? ¿Es por un homenaje, digamos, al kabuki o alguna cosa de esas? Sí, sí, un homenaje al teatro no, a las técnicas orientales, sin querer ser atrevida de pensar que uno sabe de eso, o domina ni nada, porque es imposible haber que haber nacido. No, porque aparte ellos para empezar a actuar, ahí pasan años preparando, digo... Ocho años para hacer secundario. Exacto, uno los ve caminar en un momento, son muy poquitos, y de repente hace seis años que están estudiando, no sé, en realidad no se sabe, yo no lo sé, digamos. Pero le da un ambiente, y también le da un ambiente, digamos, como de suspensión, ¿no? De cuentos que están, o algo que está en suspenso, digamos, como una especie de eternidad, o de no tiempo, ¿no? Sí, porque además, como son dos planos, un plano externo, que es el del leñador, que le está contando al sirviente de samurái, bajo ese portal en la lluvia, le está contando lo que pasa, lo que pasó hace siete días con sus noches, como dice el texto, ¿no? Ese es el plano externo. Ellos son como un poquito más cotidianos en sus movimientos, un poquito, ¿no? Y después está el cuento, no se ven entre sí ellos, porque son dos mundos. No, no, no son dos mundos, incluso uno de los campesinos, digamos, que está contando al otro, gesticula al mismo tiempo que gesticulan los personajes cuando no, o sea, cuando están hablando, ¿no? Bueno, eso es un juego que hacemos. Al mismo tiempo. Yo al principio, digo, realmente no lo entendí, después, ah, claro, es toda una historia de que está contando. Está contando y se posiciona, como cuando uno, como uno te dice, mirá, no sabés lo que me contó, y uno hace los gestos del señor, o la muchacha que me encontré el otro día y me dijo esto, y uno se está moviendo igual sin darse cuenta. Buscamos eso, esa compenetración, del personaje que cuenta con los del relato. Y en realidad no está tan lejos, porque hace siete días él encontró el cadáver. Sí, sí, no, no, estás muy impresionado. Sandra, te voy a pedir que vamos a una pausa, amigos, estamos conversando con la directora de teatro Sandra Macera en torno a Rayomón, esta ópera uruguaya que va en el Auditorio El Sodre el martes 28 y miércoles 29. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí, en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Sandra Macera, actriz, directora de teatro de esta ópera uruguaya llamada Rayomón. Hablábamos de que toda Rayomón transcurre, digamos, un poco parecida a aquella a la película, no son dos cuentos de última, son dos cuentos que hay que unir, pero vincular, pero a la vez son dos mundos que no se tocan. Pero en la ópera conviven en el mismo escenario y hay un punto muy alto que hay que decirlo y aparte, parece mentira, pero es un colega, un amigo de la casa, es la escenografía, ¿no? de Carlos Rehgerman, ¿no? Es muy buena, pero muy buena. Yo no sé si da en Florencio por eso, ¿no? Ahora, pero le van a dar. No creo, no creo. Le van a dar, sí, seguro. No, pero no... No sé si compite. La categoría no compite, no, no, para nada, no, no, no. Porque está resuelta una escenografía, digo, estamos en radio, es muy difícil de hacerlo, pero por un lado está el portal de Rayomón, ¿no? Que no es como el de la película, sino que es una interpretación totalmente diferente al de la película, recuerdo el de la película, porque aparte a Kurosawa le costó mucha plata hacerlo, en su memoria dicen que estuvo a punto de no hacerse la película, porque claro, los productores, él quería un portal grande, entonces lo hacía y decía más grande, más grande, hasta que los productores dijeron que no, porque para rodar dos días no se podía gastarse tanta plata, y él dijo que la película no se hacía, entonces llegó una crisis muy grande, porque no lo comprendían de por qué tan, tan, tan grande un portal encima roto, ¿no? Porque estaba roto el de la película. porque es uno de los portales de entrada de la muralla a Kioto, es una puerta abandonada de una parte de la muralla, la puerta de Rayomón, nosotros hicimos una abstracción poniendo lo que se llama un Nori, que es un umbral de un templo, que evoca, remite, digamos, a las formas de la arquitectura japonesa. Claro, pero tal, igual este es muy grande también, ¿no? Es bastante grande. Es grande. El tema es que en aquel de Kurosawa lo que quería, digamos, Kurosawa de alguna forma era algo muy grande, hecho por el hombre, pero roto, digamos, ¿no? El tema de frente a la existencia, ¿no? humana que no lo logra, ¿no? O sea, que el tiempo te va. En este caso, no, en este caso tenemos un umbral que es muy grande y que está conviviendo con unas piedras que están al costado que tienen caras expresionistas, ¿no? Como de personas que están hundidas, ¿no? Sí. Pero a la vez son las piedras donde se suben los actores, donde van pasando por el bosque, ¿no? Es el otro. Sí, es un mundo más metafísico el de las cabezas. Claro. En un principio la versión del texto iban a ser tarimas. Simplemente estaban los personajes en una especie de zócalo, tal como están en la película de Akira Kurosawa, en un zócalo en el jardín de un juzgado. Ah, sí, 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 cuando están declarando. Declarando, Y se van adelantando de a uno y declaran como ante la cámara de cine, digamos, Sí, sí, miran la cámara. Acá nosotros ficcionalizamos al público y declaran frente a la platea. Pero dije, bueno, esa propuesta tan minimalista de que fueran tarimas la empezó a mutar justamente en charlas con Carlos Regerman. Pensamos primero en piedras, después en cabezas gigantes. nos gustó la idea y él diseñó esas cabezas y le dimos a cada cabeza que corresponde a cada uno de los personajes del relato un corte, un fragmento expresivo que tuviera que ver. Por ejemplo, el monje tiene solo cráneo y ojos. Sí, sí, sí. El policía al contrario, no tiene cerebro, digamos, simbólicamente. Está cortada la parte del cráneo. Sí, sí, sí. La mujer del muerto está como escorada, como hundiéndose, como en un grito, en una boca que está como hundiéndose en la tierra. Sí, está abriendo la boca. La madre está caída, bueno, el muerto está fragmentado también, el bandido está completa pero mirando arrogantemente, dándole la espalda a todos. O sea, la médium con la mirada hacia arriba, conectada con otro plano. Es decir, que cada cabeza está orientada de acuerdo a lo que significa un personaje al que correspondería energéticamente, digamos. Y esas cabezas, porque a mí me llamaba mucho la atención, digo, atención, porque estamos hablando de una escenografía que es la misma para los 90 minutos y digo, y están solamente moviéndose en una parte de la escena, la mayor parte en estas piedras, en estas cabezas, donde transcurren los movimientos y en el otro lado de la puerta, bueno, están estos otros dos pequeños personajes un poco vinculados y separados. Esto, cuando yo digo que es fabuloso la escenografía, tiene que ver con las luces de colores que van coloreando constantemente toda la escenografía y un disco, un sol o una luna atrás, que es el tercer, digamos, elemento y que realmente es magnífico, ¿no? O sea, va variando esas luces, va variando todo el color y uno se puede pasar horas mirándolo. Sí, es atípico porque en una ópera hay muchos cambios de escenografía. Exacto, normalmente hay movimientos. En una ópera en general pide como cambios de escenografía y a mí me gustaba que fuera justamente una única escenografía que tuviera una textura de piedra, el suelo como de un jardín seco japonés de un monasterio y toda la caja tanto las patas del escenario como el fondo que tuvieran una textura pétrea salvo el norio portal que tiene una textura más húmeda. Claro. ¿no? Entonces, justamente, el juego de luces que es, creo yo, que es magnífico que trabajamos con el iluminador Álvaro Domínguez que había sido también el iluminador de Hotel Blanco que obtuvo un premio Florencio por mejor iluminación el año pasado tiene una potencialidad impresionante porque al ser los telones grises y no negros permite jugar con los cambios de colores de luz y jugamos también desde el punto de vista simbólico que luz le corresponde cuando va a declarar cada personaje tiene su propio color. Mirá, este disco que hay atrás que es el sol en determinado momento se convierte en la luna o si esto tiene un color digamos sepia en un momento en otro momento es como magenta y cuando ella dice Petro una textura de granito de repente tiene todo. Sí, que fue un trabajo impresionante de los talleres del Sodre se hizo todo en el Sodre increíble la verdad que hay que sacarse el sombrero con todo el equipo técnico del Sodre el sol con respecto a eso me gustaba también que hubiera digamos un artificio que fuera contundente que se notara que es escenográfico incluso tiene escombado se nota que es un como una especie de escudo romano antiguo un disco y es un disco ¿no? y en un momento se me ocurrió digo bueno si empiezan a declarar el monje y el policía que no están implicados directamente en el conflicto en el crimen y se dice que el monje los vio al mediodía a la pareja pasar y los saludó al que después van a matar tiene que haber sol y además cuenta el leñador que pasaron toda una jornada entonces bueno nos vino bien hasta en el orden del relato respetando el orden del relato de Ryunosuke es sol amarillo cuando declaran los primeros después se va poniendo naranja cuando declara la madre cuando los amantes ya se empieza a poner rojo y cuando la medium claro empieza dice cuando ya caía la noche de esa jornada en la que pasamos declarando una hermosa y misteriosa mujer se presentó al juzgado y dijo que iba a hablar por boca del muerto entonces dijimos bueno acá es rojo y llega un momento que es el mundo de los magos ya cae la noche se convierte en la luna claro no la presencia lunar de esa mujer medium mago ese blanco azulado también claro todo se vuelve a su lado digamos claro ahí como que ese sol pero en un momento por ejemplo la puerta yo me sorprendía de ver que en un momento la puerta se vuelve verde digamos bueno porque eso me sorprendió como va variando todo y todo digamos es muy armónico porque son flashback del bosque porque además como hacíamos sin quedar no nos gustaban a mi no me gustan por ejemplo las escenografías de cartón o que entran y salen es un gusto personal digo respeto al que le gusta y el que lo hace pero entonces decíamos como dar el hecho de que están declarando pero a la vez es muy complejo porque viene el bandido a declarar pero y está hablando ante los jueces pero en el segundo siguiente está contando lo que vivió que se batió a duelo con con el el hombre el funcionario entonces tiene que ser el bosque en un cuento se vuelve a ser el mismo cuento se está haciendo entonces en realidad estamos hablando de tres planos claro de tres planos sí 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 claro de ficción sí sí claramente porque está el portal el que está contando después está el cuento en el juzgado y después está lo que recuerdan los personajes del cuento que están en el bosque que fue todo lo que ocurrió que viene el matrimonio andando viene el bandido le sale al paso viola a la mujer se bate a duelo según el bandido sí 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 porque además según la mujer no hubo duelo y ahí hay que volver todo para atrás y eso con las acciones todo flashback y entonces es como complejísimo una pregunta vos este tenés amplia experiencia digamos en manejo en dirección escénica y dirección de actores ¿es lo mismo cuando son cantantes de ópera? no para nada es muy diferente porque tenemos que estar al servicio de la partitura de la música de los tiempos decíamos con Fabricio Galvarín y mi codirector de escena que para ellos las acciones son de alguna manera notas claro entonces y como no estaba terminada porque la orquesta estaba ensayando al mismo tiempo porque todo se estaba cocinando a la vez entonces ensayábamos a veces con grabaciones que iban mutando perfeccionándose claro y no teníamos a la orquesta todo el tiempo entonces fue complejísimo cuando estaba la orquesta no se podía parar para estar marcando acciones porque no avanzábamos nunca entonces fue un desafío este estremecedor te diría poder ¿y cuánto tiempo ensayaron por ejemplo y no tuvimos mucho tiempo ensayos generales con orquesta con todo una semana una semana y si porque empezamos o sea dos semanas con la orquesta pero sin acciones y después la orquesta trabajaba por su lado con Fernando Condon el director musical que hizo un milagro también un trabajo porque como como llevó adelante una música compleja súper atractiva pero atonal muy compleja y como guion no parece tan contemporánea si se me si si es muy ecléctica si se me permite la bestialidad es muy ecléctica tiene muchas corrientes de Giorgi Ligetti es muy llevadera digamos él lo dijo que era ecléctico en la previa pero realmente es así digamos no hay una apuesta digamos vanguardista en la música pero tampoco es la música culta que uno ¿no? si más clásica la música minimalista no es tampoco tampoco y esta y la primadona ¿cómo fue con la primadona? hablemos de la primadona por ejemplo Eiko Senda maravillosa persona divina realmente se entregó ¿vive en Brasil? ¿es japonesa? no, no, vive acá ah, es japonesa sí, sí a unos kilómetros de Montevideo está radicada acá en Uruguay sí, sí fue impresionante bueno, todos cómo se entregaron al trabajo empezamos un entrenamiento con cañas y trabajando pasos y ella es de una disciplina increíble increíble de una precisión además no se equivoca siempre está en los tiempos además es una persona cálida obediente es muy carismática también en un momento abre cuando ella viene acantada o se mueve las miradas muchas veces van sobre ella sobre ella y el bandido diría yo me parece que el bandido también es el que hace bandido son grandes profesionales Federico Sanguinetti que es el bandido tiene mucha fuerza dramática Gerardo Marandino también el que hace Takehiro sí, sí lo que pasa que digamos que el forajido se presta también a ser más para una ópera más italiana para dar más gestos más gesticulantes pero bueno entonces estás en plena en plena embullición y esto van a ser estos tres días bueno ya fue un día ahora quedan dos días más y el futuro no se sabe no se sabe es como vertiginoso todo porque de golpe terminó ¿no? es decir pasado mañana ya se terminó impresionante es raro es muy raro porque además todo lo contrario al teatro que uno está de pronto ensayando cinco o seis meses y después una temporada de tres o cuatro meses o sea que de repente una obra de teatro te lleva todo un año te acompaña todo un año no pero aparte en una obra de teatro perdón lo que es también creo que un trabajo en que se va buscando los ajustando los tonos y los tiempos en los meses eso no es por repetir lo mismo al contrario va evolucionando todos los actores van evolucionando ahora la evolución tuvo que hacerla no sé en dos semanas y sí y hubo que decirle y mira tú te tenés que inclinar hacia la derecha y tenés que tomar el cuchillo así no hubo manera de hacer otra cosa ellos propusieron pero no es como en el teatro no tuvimos el proceso entonces hubo que ser bastante eficiente ¿no? este y a mí en general me gusta que los actores propongan sí pero viste que los directores de ópera son más dictadores y eso es raro porque además yo no sirvo para ser así mandona ni nada de tener una visión muy acabada y digamos transmitírsela digamos hubo que ser muy muy perfeccionista eficiente y rápido quizás bueno se habla de que la ópera es la suma de todas las artes y todos los recursos que se manejan a un tiempo ¿no? la actuación es uno de ellos y ellos la verdad que colaboraron se prestaron con una energía ellos están al mismo tiempo estoy pensando ahora que los músicos que también son conducidos por otro director todos digamos coadyuvando al mismo sentido ¿no? claro sí y son dos canales que están juntos pero a la vez los músicos tienen a su director y no tienen mucho contacto con nosotros los puestistas de escena y viceversa ¿no? sí, sí, sí por eso son bastante digamos así como normalmente a los músicos no nos parece mal que digamos se los maneje con mano de hierro si se quiere ¿no? o sea en una gran orquesta sinfónica no parece tan mal en cambio los actores choca un poco más choca un poco más en realidad Fernando Condon tuvo un trabajo tremendo porque claro él sí tuvo a los dos grupos porque él tiene que trabajar a los cantantes los coros claro y este tiene que trabajar mucho con los cantantes también impresionante nosotros solo con los cantantes sí, sí, sí pero Fernando tuvo que encargarse de todo de todo el ensamblaje en realidad es de él porque tuvo que dirigir a los músicos y a los cantantes y ver como ¿no? este y bueno nosotros la verdad que fue nos llevamos bárbaro con Fernando nos entendimos perfecto coordinábamos bueno ahora hacemos esto y hoy le dedicamos a este fragmento y qué hacemos y todos como consultándonos ¿no? digo no sé si creo que la Borja que decía que todas las artes tiendan al final a la música bueno en este caso la ópera es música y entonces todo tiende a esa digamos todo se subsume a marcar ese paso ¿no? que es la música y cuidar como siempre yo digo ¿no? cuidar a la criatura que es la obra de arte que está por encima de todos nosotros es decir hay que cuidar y nadie se puede sentir ofendido porque uno diga una cosa a otra y hay que tratar con respeto a todo el mundo pero bueno hay que seguir adelante y cualquier contratiempo bueno hay que tratar de solucionarlo para cuidar a la criatura ¿no? y creo que eso fue muy cabal como se comprendió por parte de todos de los músicos que estaban aprendiendo de los músicos claro es un digo no hay no hay no hay no hay aquí en Uruguay una última cosa el final el silencio todo eso el final ¿eso lo agregaste vos o no? ¿o estaba en el cuento? eso estaba eso es mío digo eso es algo el noneto me lo pidió Viriotti sí a mí me pareció que eso era tuyo porque no me lo recordaba en la película claramente no está y en el cuento bueno no lo había leído hace tan poco pero para mí no estaba tan poco y es una culminación ¿no? el tema de la muerte el día entrando a la muerte realmente es una culminación no muy operática pero realmente todo el mundo se va metiendo en esa imaginación ¿no? es que todos los diálogos son míos todos los diálogos y también el noneto que Viriotti me dijo escribí un noneto para el final yo quiero que estén todos cantando en un coro en el final ¿qué se dirían después que todos terminan de declarar? entonces bueno le escribí y él lo lo trabajó también un poquito el texto este y sí no eso no es de Akutagawa eso es nuestro de Viriotti y de mío bueno muy bien impresionante Sandra obviamente felicitaciones gracias por estar acá a la máquina de pensar no por favor encantada como siempre de venir a charlar contigo amigos ya lo saben quedan dos días para ver Rayomón es el martes 28 y el miércoles 29 a las 20 a las 20 horas